Por los festejos de Navidad, más de 700.000 personas viajarán, aprovechando el fin de semana largo por todo el país y gastarán un promedio de 1.022 millones de pesos, según informó el Ministerio de Turismo de la Nación. Estoy viviendo en Misiones y viajo a Comodoro Rivadavia. Y también mis hijos que tengo en Comodoro. Y vivo en Paraguay, pero me voy hasta Clorinda. Voy a pasar hasta el 3, el 4 de enero nada más me voy. Pues ya vuelvo, porque yo trabajo acá. Entonces tengo hasta el 10 de enero, pero ya tengo que regresar antes. Que esté la paz y la felicidad de todo el pueblo argentino como de mi país. Soy de Rosario y voy a Rosario. Me voy a encontrar con mi familia, con mis amigos, que no veo nunca porque vivo acá en Buenos Aires. Y a disfrutar, disfrutar estos días que está más tranquilo Mar del Plata. Porque los días de temporada es mucha gente, muchos días. Entonces nosotras vamos ahora, pedir las fiestas. Años que no pido las fiestas, así que me las dieron. Entonces me vino bien sortear todos esos días de feriado. Vamos a Villa María. A la fiesta hace 34 años que no vamos a pasar una fiesta allá. Así que por eso la decisión esta de ir a estar con los hermanos. Yo soy de Buenos Aires. ¿Y ahora dónde estás viajando? A Chubut. ¿Y ahí qué pasa? ¿Por qué vas a Chubut? A ver a mi padre y a conocer a mi hermanita. ¿Y le llevas algún regalo en esa mochila gigante que tienes atrás? Sí, a mi hermanita un muñeco. ¿Y qué más llevas ahí? Y ropa. ¿Y te gusta esto de viajar a pasar las fiestas en otro lado que no sea en Buenos Aires? Sí, porque es mejor, porque siempre estás en el mismo lugar y te vas aburriendo. Pero cuando te vas a otro lugar es más divertido.